Es curioso porque yo sé qué opinas tú del hecho de ser patrocinado. No sé si lo quieres compartir aquí delante de la cámara, pero entiendo que tampoco es que patrocinen a Marcordet, o sea, patrocinar al equipo. Y aquí a lo mejor sí que hay que hacer un poco más de concesiones, ¿no? Está claro. Yo siempre he sido muy radical. Yo ante todo hay que uno mismo saberse valorar en todo en la vida, pero sobre todo en crossfit. La mayoría de gente no hace crossfit para que sea patrocinado, lo hacen por ellos, para ellos mismos porque les hace más felices, mucho más felices. Pero nadie negará que esto conlleva unas consecuencias y unas obligaciones y dejas de hacer muchas más cosas. Por ejemplo, a nivel de vida con pareja, a nivel de otras cosas que te gusten hacer, a nivel físico, hay unas consecuencias reales de todo esto. ¿Qué pasa? Cuando tú lo haces por lo mismo, está perfecto. Pero cuando hay marcas que lo que buscan es ganar dinero, pues que se queden a aprovechar de tu valor, está perfecto. Pero tú debes recibir lo mismo, como mínimo. O recibir algo que realmente te haga feliz. Puede ser mediante una experiencia brutal o puede ser mediante dinero. Es muy sencillo. Yo creo que los atletas ante todo tienen que valorarse, porque mi trabajo o mis seis horas diarias de entrenamiento, con todo que conlleva que lo hago para mí, porque yo quiero, en el momento que una marca quiera aprovecharse de mi valor, pues no es suficiente con un bote de 20 euros de proteína. Realmente creo que es casi un insulto. El problema es que yo creo que los referentes que hemos sido durante un tiempo de este deporte en España tenemos la necesidad de hacernos valorar, para marcar las bases, para que luego ese deporte crezca sin dinero, sin sponsors, sin gente que apoye a los atletas jóvenes, que digan, no, no tienes por qué trabajar, porque nosotros te ayudamos en esto y puedes implicarte al cien por cien ese deporte. Un sponsor es el que te permite dedicarte al cien por cien al deporte que haces. Claro, claro. Y si yo digo que sí por un bote de omega 3, yo estoy marcando esa línea, esa referencia. Bueno, que es un poco lo que está pasando en este país si te das, tú porque no eres mucho de redes sociales, pero si las usas un poco y miras un poco la gente de referencia, realmente, hostia, estás relacionando tu nombre al de una marca y me gustaría saber a cambio de qué. Exacto. O de cuánto, ¿no? Mejor dicho. Y seguramente no diste mucho de eso, de un pote de proteínas y con algo de suerte las inscripciones a las competiciones o... Por desgracia, creo que esto ya es una conversación mucho más profunda y que no debemos entrar, pero también creo que va en relación a ese mundo de redes sociales donde lo que buscas son más likes y que tus hashtags tengan mil marcas y mil historias. Al final, lo que consigues es esto, pero si lo miras fríamente, lo que estás consiguiendo es venderte por nada, o sea, realmente veo atletas que tienen mil marcas y mil patrocinios y sinceramente lo que menos me dan es envidia. Lo que pienso es, joder, lo que tenéis que hacer es haceros valorar. Marc Urdech es su propia marca, ¿no? Sí, bueno, evidentemente todo, la vida como que en día que no, todo tiene un precio, pero debes, ante todo, hacerte valorar. Esto es lo más importante para mí. Y que cuando un compañero te dice o cuando un colega te dice, Marc, ayúdame con esto, yo soy el primero. Pero repito, yo lo hago por mí esto, pero cuando hay otra gente que lo que quiere es realmente que puede ganar dinero de esto o quiere aprovecharse de todas las horas que hay detrás de todo esto, que son muchas, pues simplemente a mí me gustaría sentirme bien y que me dan lo suficiente. Y que no siempre es dinero, repito, pero puesta a las marcas que sean creativas para que te ofrezcan cosas que digas, oye, ¿cómo mola esto? Vale, pues lo hacemos. ¿Ir a los games sería entrar ahí dentro de la ecuación? O ir a los games o decir, mira, cada dos veces al año te ayudamos y te vas a Estados Unidos a entrenar con los mejores. O montamos unos campus con todas las letras patrocinadas durante dos semanas, no sé dónde, solamente entrenar y invitamos a ese entrenador, a ese, a ese, a ese, pues ya me compras, ¿ves? Esto es importante, es interesante. Eso mola. Bueno, de alguna manera demostraría a la marca, que esa es otra de las cosas que me fastidia, que me da la sensación de que muchas marcas están en el crossfit como podrían estar en otro sitio. Sí. Y de esta manera, pues demostrarían como mínimo, siendo marcas y queriendo vender, que es su objetivo, demostrarían que como mínimo les importa el crossfit y les gusta el crossfit y quieren hacer algo para el crossfit. Sí, montando, montando, lo que tú dices, training camps o pagando sus atletas un viaje a Estados Unidos, donde tú dices, que al final es formación también para el atleta, como atleta. Y eso es lo que detecto un poco ahora, que hay muchas marcas que están en el crossfit porque les toca estar en el crossfit, porque no acaban de creerse, o porque estuvieron ahí en su día y… Ven la oportunidad de negocio y se tiran de cabeza sin realmente sentirlo. Sí, está claro. No sé que, por ejemplo, una proteína de suero, para crossfiters, no sé si tiene que ser muy distinta de una proteína de suero normal, de batido post-entreno. Quiero decir que cuando una marca te dice, no, es que somos proteína especializada en crossfit, hostia, pues como no le pongas tu nombre ahí de crossfit, pero qué te hace diferente a las demás. O incluso, y aquí soy muy radical, muy hooligan y lo de 77 feet, aparel va un poco por ahí, pero realmente, no, hemos hecho unas bambas de crossfit, ya, pero ¿yo qué hago en crossfit? Corro, salto, cojo objetos del suelo, no sé si realmente hace falta una bamba para hacer un deporte que no es un deporte, que son muchos deportes, ¿me explico? Y ahí no… es donde las marcas no creo que realmente demuestren que su interés es el crossfit. Exacto. Su interés siguen siendo ellas mismas. Pues ya. Chao. 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 Gracias.